En teología, la corriente tomista, que es una corriente que se impone cada vez más, piensa que todo ser humano, toda persona humana, desde el nacimiento, tiene un ángel de la guardia designado por Dios, así como la providencia de Dios está siempre cuidando de esa persona, sea bautizado o no. Desde el nacimiento, o sea, no desde la concepción, sino desde el nacimiento, desde que él... Desde el nacimiento. Da luz, la madre... La teoría de Santo Tomás es desde el nacimiento. Mientras el niño está en el seno de su madre, lo cuida el ángel de la guardia de la madre. Comparte. Muy lindo. Pero ese ángel... Una primera pregunta sobre esa pregunta, en relación al pecado original. O sea, el ángel de la guardia tiene un papel, obviamente, importantísimo, porque la persona, por caso del pecado original, se vuelve más vulnerable, es más débil. Entonces, Dios... Esa sería una razón por la cual Dios le manda un ángel de la guardia para compensar esa debilidad que el pecado original nos da. Pero, ¿qué le parece? Mismo sin pecado original, ¿tendríamos ángel de la guardia? Sí. Según la teoría de Santo Tomás de Aquino, sí, porque la función del ángel no sería solo sobrenatural. O sea, no sería solo llevarnos a la salvación eterna, sino también del punto de vista humano, sobre todo, claro, intelectivo. O sea, la inteligencia, la voluntad, que son potencias espirituales, no son potencias animales, visto que los perros no las tienen, las vacas no las tienen, las gallinas no las tienen. Entonces, estas potencias espirituales, para que lleguen a su plena manifestación, a su perfección, necesitan la ayuda de los ángeles que nos refuerzan, nos ayudan a poder llegar a esa plenitud de la perfección humana. Evidentemente, después del pecado original y con vista a la salvación eterna, el ángel tiene una misión, sobre todo, sobrenatural, que la cumple también mejorando y, digamos, perfeccionando nuestra naturaleza. Pero, eso secundariamente, lo primordial es que justamente él tiene la misión de hacer con que nosotros estemos preparados para vivir bien, viviendo bien, alcancemos el cielo, eso es lo más importante. Padre, otra pregunta que llegó aquí, que me pareció interesante. Usted más o menos ya la respondió, pero es bueno aclararlo acá. El señor Policarpo pregunta, ¿no es suficiente para el hombre que lo cuide en Dios y la Virgen? ¿Para qué los ángeles? O sea, si Dios nos cuida, nos protege, como usted dice, hace nacer el sol para todos, no deja que ningún cabello de nuestra cabeza caiga sin que él lo permita, ¿para qué Dios necesita que los ángeles nos cuiden? ¿O para qué los hombres necesitamos que los ángeles nos cuiden si tenemos a Dios y la Virgen? Bueno, es verdad, la pregunta, para formular bien el problema sería, Dios no necesita a los ángeles, estrictamente hablando, para salvarnos, pero una vez que él ha querido que los ángeles nos ayuden, nosotros sí que pasamos a necesitarlos por la divina voluntad de Dios. O sea, Dios nuestro señor tiene tanto poder, tiene tanto conocimiento, que no necesita nada ni nadie para santificarnos. De hecho, hay cierto modo de él tocar nuestra voluntad, nuestra inteligencia directamente, que ni la Virgen, ni los ángeles, ni ningún santo pueden hacerlo. Solo él, Dios. Sin embargo, Dios ha querido que existan lo que en una terminología un poco así filosófica o teológica se llaman las causas segundas. Esto se ejemplifica de un modo muy sencillo, nuestros papás. O sea, nosotros hemos nacido porque Dios ha querido, pero ha querido hacerlo a través de alguien que es un padre y una madre. Y esos se llaman procreadores porque ayudan a Dios a que pueda crear, aunque él podría hacerlo solo y lo podría hacer, digamos, mejor. Entonces, esta mediación de los ángeles Dios la ha querido. Si Dios la ha querido, este es el punto fundamental para razonar en teología, si Dios lo ha querido así, era lo más bello y lo mejor, porque él, digamos, cuando escogió hacerlo así, era porque aquello le daba más gloria. Ahora, podemos sí preguntarnos por qué es mejor y por qué, digamos, a él le da gloria, a Dios le da gloria que los ángeles actúen sobre nosotros en vista de nuestra salvación y en vista de nuestro perfeccionamiento humano. La razón la encontramos en esto, en que Dios, dice Santo Tomás, creando las cosas diversas, entonces creó el mundo angélico, el mundo humano, el mundo mineral, el mundo animal, el mundo vegetal, en fin, creando la variedad, tantas criaturas que ni siquiera dos hojitas de un árbol son iguales, él manifiesta su poder y, sobre todo, un poco nos manda la imagen de lo que él es, porque él crea a su imagen y semejanza, él es el ejemplar, el modelo a partir del cual todo es creado. Pero su modo de actuar, que es infundir bondad, transmitir bondad, él lo hace a través de estas causas segundas, que en el orden de la naturaleza humana, animal, es la generación, son padres que generan a sus hijos y así va. Y en el orden angélico son los ángeles que nos infunden una especie de refuerzo para pensar bien, un refuerzo para amar correctamente y, sobre todo, una luz clara para entender qué nos lleva al cielo y qué no nos lleva al cielo. Entonces, dándoles a los ángeles el poder, digamos así, dándoles a los ángeles el poder de transmitirnos esa bondad que le viene de él, él queda más glorificado que si él directamente la enviase, porque compartiendo, por así decir, el poder, a nosotros que somos tan limitaditos, tan poco capaces, pues nos da una idea, una idea bellísima, de cómo nos será su poder. O sea, a nosotros los ángeles, transmitiéndonos el bien, nos da una idea, entonces, Dios, que es más todavía, cómo nos será. Es como una escalera que nos ayuda a subir, siendo que nosotros encontramos dificultad porque a Dios no lo vemos, no lo tocamos, no lo olemos, no lo degustamos. Entonces, pues Dios, con estas causas segundas, hace una especie de despliegue de poder que nos da una idea de que si él todavía es más poderoso, nos da una idea un poco más aproximada, dentro de lo que cabe a nuestra inteligencia, de su omnipotencia. Padre Carlos, una pregunta que se repitió mucho es, la gente quiere saber si a su ángel de la guarda se le puede poner un nombre, si él ya tiene un nombre, ¿cómo se puede saber el nombre de nuestro propio ángel de la guarda? Bueno, el nombre de los ángeles es bastante misterioso. De hecho, en las Sagradas Escrituras solo revelan tres nombres de los ángeles. Todo el mundo lo sabe, San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Los otros hacen referencia a vi un ángel, apareció un ángel, encontré un ángel. Y lo que no quita que puede ser que alguno, porque tome la iniciativa y como quiere relacionarse con él de una manera más cercana, le ponga un nombre o porque lo haya recibido en revelación privada. Sin embargo, digamos, hay que tener mucho cuidado con eso porque la Santa Sede, la Coordenación de la Autrina de la Fe, en el año 92 hizo un decreto sobre una asociación católica, no voy a decir el nombre, porque es una buena asociación, sacerdotes y laicos muy buenos, pero sin embargo que ellos habían, por revelaciones privadas, habían tenido conocimiento de nombres de ángeles y habían creado una especie de culto ya con los nombres de esos ángeles. Y la Santa Sede dice que prudencia, vamos lento porque no correr con estas cosas. Entonces, hay un dicho famoso que es de internis nec eclesi, las cosas íntimas que quedan entre nosotros y Dios, entre nosotros y los ángeles, desde que no sean pecado, pues la iglesia no las juzga. Entonces, si alguien en su vida de piedad personal, pues siente que dándole un nombre a su ángel se relaciona mejor con él, que lo haga condicionalmente, porque al final no sabemos exactamente cuál es su nombre, que se lo dé. Pero que no se haga demasiada difusión, ni publicidad, ni eso se transforme en una especie de devoción semioficial, porque sería contrario al sentimiento actual de la iglesia, que puede ser que esto en el futuro se vea de otro modo, pero por ahora es así. El ángel, una pregunta bastante sobre eso. En esa relación que el ángel tiene con su protegido, hay una relación de semejanza, ¿no? O sea, si la persona pudiese ver al ángel, ¿lo reconocería inmediatamente o no? Sí, me parece que sí. O sea, eso nuestro fundador, el profesor Plinio Corrado Oliveira, fue el que explicitó esta idea tan bonita de que el ángel de la guarda no sería solamente un simple protector, sino también sería como una especie de, entre comillas, digamos así, hermano mayor, hermano espiritual que tenemos en el cielo y que por tanto él representaría en el orden angélico un poco lo que nosotros estamos cada uno llamado a presentar en el orden de los hombres, digamos, en la iglesia militante, ahora aquí, ¿no? Y después en el cielo de la iglesia triunfante. Acordémonos que los ángeles de la guarda se han manifestado muchísimas veces. Hay muchas historias conocidas, pero sobre todo hay muchas más historias desconocidas que a veces nosotros, sacerdotes, el Padre Arturo lo sabe, pues incluso en una confesión o después de una confesión la persona nos cuenta que vio a su ángel y eso no ha salido publicado en ningún libro y son historias realmente lindas, verdaderas, uno ve que auténticas porque la persona cambió de vida, se convirtió, lo cuenta con mucha humildad. Entonces, pues hay que esperar que eso, de alguna manera, se consolide, eche más raíces siempre en la iglesia y, bueno, de frutos. Pero es una teoría que no tiene nada contra los principios ni de Santo Tomás ni de la teología, al contrario, va de encuentro a esto.